¡Ella güey! ¡Ella güey! ¡Ella! ¡Ella que está te cuidando! ¡Cera para los tobillos! ¡Ah, es cierto! ¡Mírame! ¡Ni modo! ¡Carleta le llegó a su hora! ¡Jajaja! ¡También se puede! ¡También se puede! ¡Claro! ¡Todo lo que sienta que tiene que desquitarse de él! ¡Mírame eso güey! ¡Yo no termino ahora! ¡Ya ves que te dije! ¡Yo sabía! ¡Ella güey! ¡Ella güey! ¡Ella güey! ¡Ella güey! ¡Ella es el calma! ¡Ella güey! ¡El calma llega! ¡Yo sabía que iba a ser! ¿Por qué crees que voy a alejar? ¡Va a chispear! ¡No me equivoqué! ¡Otro güey! ¡Otro güey! ¡Todo por no mojarse va a creer! ¡Y al final siempre se mojó va a creer! ¡Qué bruto! ¡Ella güey! ¡Ella! ¡Viene rebelde güey! ¡Ella güey! ¡No le ha hecho mucho! ¡No! ¡Pero la caca! ¡Vamos ahorita! ¡Por eso es que vamos aquí este camino! ¡Ella! 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 ¡Ya no me la puedo sacar de aquí! ¡Es lo malo! ¡Ella! 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 es que mira bien vamos para allá mucho mucho fresco hasta el fresquecito ella y aquí también está más o menos ella no dijeron que no dijeron que le iba a estrellar ella 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 ya había que va a hacer esto rescatenla pues si es él rescatenla, rescatenla yo sabía no se le esperaba pues ella 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 ayúdenla pues si es eso ella ella ayúdenla 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 ella ella lo que nunca voy a olvidar del diablo especialmente fue la vez que me asicció si es cierto ya en cancún fue verdad es que está no es nada lo que le quiero hacer o sea que a la cámara a como él me agarró que iba a morir mona hay un estatico quiero ver este voladito si sirve no le hace nada no corra 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 digo vaya ya ella 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 no cobre el dios y le va a tocar ella uuuh ella ella se fue me abandonó más que más que la charana tapada ahorita así como anda la chara ahorita y 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 una manguera necesitamos de la de dos así que aquí cerca hay alguna ajá y en la mona que para desquitarse la que busquemos un nido de hormigas también así estaría y muy lejos muy lejos aquí el camino aquí tal vez por esta orilla puede haber alguno aquí por esta orilla tal vez puede haber una mire y 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